A partir de ahora, en Radio Universidad, repasamos Letras Íntimas. La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas. Los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Mujeres de la Conquista, a las hacedoras de pueblo, tanto españolas como indias y mestizas, que hicieron habitable la tierra del suelo americano. Aquí comienza, Letras Íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. Hoy leeremos cartas de hombres y mujeres, Silvi, que llegaron a América desde el siglo XVI. Material que hemos recopilado del libro de Lucía Galvez, que se llama Mujeres de la Conquista. Bueno, y a partir de la finalización de las guerras, de la reconquista, comienza la exploración del territorio, de nuestro territorio. Y una de las atracciones inconfesadas que ejercía sobre los españoles el nuevo mundo, eran las posibilidades de una mayor libertad sexual, como así también el deseo de enriquecerse. Estos hombres que venían a poblar este territorio se sentían émulos de los caballeros medievales y llevaban en su equipaje libros de caballería. Los cuentos sobre indias bellas y complacientes habían exaltado mucho su imaginación. Y hoy vamos a leer un poquito sobre eso. Y este atractivo programa comienza en un viaje en el tiempo a través de... Letras Íntimas. Las recién llegadas. ¿Eran felices los conquistadores entre las concubinas indias, Cristina? Y lo vamos a saber, lo vamos a descubrir a través de la correspondencia rescatada en este libro que comentábamos. Allí hay cartas privadas de inmigrantes a indias y muestra que era muy grande la añoranza que tenían estos pobladores, estos inmigrantes, por su mujer española. Por ejemplo, Antonio Blas, andaluz, de mediana posición, escribe... Venid en compañía de un hombre casado, para cuidado de vuestra honra. Mira que en vos está mi vida y mi muerte. Por eso, señora, abrid los ojos. Mira que el día de hoy no hay mayor riqueza en el mundo que la honra. Más yo estoy confiado y satisfecho de vos. Que lo haréis como quien sois. Y finaliza diciendo... Cada día se me hace un año hasta veros. Porque en esta vida no tengo otro descanso sino a vos, ni tengo otro deseo. Insiste también Sebastián Pliego, que era un comerciante en la urgencia del viaje de su mujer, que se llamaba Mari Díaz. Le pide, Puebla, 1581. Y si no venís, os juro a Dios y a esta cruz, que no veréis más reales míos, ni carta en mis días. Pero luego intenta persuadirla escribiéndole versos de amor. Y le dice... Bueno, estamos entrando en una época bastante anterior a la nuestra. Estamos en el siglo XVI. Y en esa época, en España, se cantaban romanceros. Así que, ¿te parece que escuchemos el romance del enamorado y la muerte? Sí, vamos a escuchar. El sueño soñaba anoche, sueñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Mientras, señora muy blanca, muy más que la nieve fría, por donde has entrado, amor, como has entrado mi vida. Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día, un día no puede ser, una obra tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se desvía. Ya se va para la calle, en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta mía. ¿Cómo te podré yo abrir, si la ocasión no es de mí? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida, si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde labra va y cocina. De echaré el cordón de seda, para que subas arriba, y si el hilo no alcanzaré, mis tensas añadería. Se rompió el cordón de seda, la muerte que ahí venía, vamos de enamorado, que la hora ya es cumplida. Estamos repasando Letras Íntimas. La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. ¿Qué decían estas mujeres cuando llegaban a América, Silvi? Bueno, hay unas crónicas, que justamente están en el libro que hemos citado, que cuentan que sufrían una gran desilusión al llegar a estas tierras, porque venían en busca de un buen casamiento, por ejemplo, ¿no? Algunos. Y entonces, algunos este, que ya estaban acá, como el Inca Garcilaso, cuenta una divertida historia. En una oportunidad dice que llegan veinte doncellas, hijas de caballeros de buenos linajes. Y ellas decían, dicen que nos hemos de casar con estos conquistadores. Con estos viejos podridos, no hemos de casar, dijo otra. Y una tercera agregó, cásese quien quisiere, que yo por cierto no pienso casar con ninguno de ellos. ¡Dalos al diablo! Parece que escaparon del infierno, según están destropeados. Unos cojos, otros mancos, otros sin orejas, otros con media cara, y el mejor librado la tiene cruzada una, dos y hasta tres veces. Y la primera añadió, no nos hemos de casar con ellos por su gentileza, sino para la edad indios que tienen, que según están viejos y cansados, se han de morir pronto. Entonces podremos escoger el mozo que queramos, como se suele trocar una caldera vieja y rota por otra sana y nueva. El caballero no escuchó más y se casó ahí mismo con la madre de sus dos hijos naturales, una india noble con quien vivía hacía tiempo. Al caballero le asistía a pleno derecho, pero por otra parte, no se merecían algo así porque las consideraban mercancía a las mujeres, ya que en el encuentro con las indias, que estaban conviviendo con sus hombres, debía significar una cruel desilusión para estas muchachas que venían de España. Seguramente porque habían oído hablar de ciudades populosas, de ciudades ricas, y se encontraban con aldeas, con techos de paja en las casas, casas de barro. Era un contraste enorme. Claro, hasta las que provenían de la más misera aldea de España, además traían un bagaje cultural muy rico. Así es, habían tenido ya formaciones, por ejemplo, en la música, en la historia, a través, como decíamos, de los romances y los recitados, que eran cantados justamente con manera de transmisión oral de hechos culturales e históricos. Claro, y venían a estas tierras y de pronto se encontraban que su hombre estaba conviviendo con una mujer indígena, con la que a lo mejor ya había tenido hijos, y ese choque debía ser muy fuerte, tanto para las mujeres que venían aquí, como para la pobre indígena que no tenía derecho a... A negarse, ¿eh? Claro, a negarse a estos conquistadores o a no querer tener hijos con ellos, ¿no? Sí, además, bueno, uno imagina un viaje en ese siglo, en barco, que eran barcos muy pequeños, lo que debió haber sido, ¿no? Estar en alta mar durante días y días, tormentas y demás, para cualquiera, ¿no? Para hombres y mujeres, porque además hay narraciones que dicen que mucha gente moría en los viajes, ¿no? Así que de un lado y de otro... Era bastante fuerte. Sí, ha sido complicado. Y para ir entrando justamente en este clima que tiene que ver con los pueblos originarios y con las mujeres indias, vamos a escuchar un tema de Tonolek, En busca del sol. Escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!